Libro 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 14 al 23. David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, a que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Jehová, él toque con su mano y tengas alivio. Versículo 17. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que sepa tocar bien el arpa y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, he aquí, yo he visto uno de los hijos de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Y Saúl envió a los mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David a tu hijo el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Versículo 21. Y poniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio. Y estaba mejor y el espíritu malo de parte de Jehová se apartaba de él. Bueno, acá continuamos con el estudio bíblico donde habíamos terminado en el capítulo 16, versículo 13, donde hablaba de que Samuel había ungido a David y David ya tenía la unción como rey. Y el espíritu de Jehová vino sobre David. Esto quería decir que el espíritu santo posaba sobre David. Y comienza el versículo 14 diciendo, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea que hubo un intercambio de unción. David posee la corona, el espíritu santo, la autoridad, el poder y se va el espíritu de David. David. Acá en el capítulo 14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y si decimos, ¿por qué se apartó? Simplemente por desobediencia. Cuando desobedecemos a nuestro Señor, a los mandamientos y somos desobedientes, el espíritu se aparta. ¿Por qué? Porque Jehová dice, yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Cuando no hay santidad, el espíritu de Dios se aparta de nosotros. Por más que creamos que está, que sentimos cosquillitas o que sentimos burbujitas en la piel cuando escuchamos alabanzas o cuando tenemos, o porque vamos siempre a la reunión o nos vestimos bien o creemos que es nuestro parecer que somos perfectos. Pero bueno, el espíritu de Dios se aparta cuando hay desobediencia, cuando no hay santidad. Entonces, esto es lo que le pasó a Saúl. Entonces dice, y Saúl le atormentaba un espíritu malo. Automáticamente, hay un vacío en nuestra vida. El templo del Espíritu Santo queda vacío y empieza a ocupar espíritus inmundos. Entonces, vemos a Saúl con un... Ahora vamos a ver más o menos el diagnóstico médico que tenía Saúl, que hoy la psicología lo llama esquizofrenia. Esquizofrenia y varios niveles más de psicosis y un montón de cosas que son alteraciones nerviosas, benvisiones y cosas así. Pero bueno, la Biblia acá está revelando qué es lo que hay. Un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces, bueno, los criados del rey lo veían que estaba mal, lo veían que estaba endemoniado, desquiciado, loco. Que es así como estamos cuando estamos lejos de Dios o siendo enemigos de Dios. Somos locos, desquiciados, no tenemos coherencia y estamos atormentados. Así vivimos. Entonces, bueno, acá va a empezar a entrar en acción lo que es David. David vemos que cuando lo viene a buscar Samuel, él estaba trabajando. Él estaba apacentando las ovejas, un tipo de Cristo. Vemos que ya estaba trabajando de niño y vamos a ver las características que tiene este adolescente, este jovencito para entender de que si David tenía un corazón agradable y perfecto a Dios, no es porque sí. Muchos podemos decir, ay, yo tengo un corazón agradable a Dios y vivo como quiero. No hay ninguna relación con eso. Pero por eso vamos a ver, analizar bien qué es lo que tenía David de especial, por qué Dios lo amaba tanto. Entonces, bueno, vamos a ver que acá venía siendo menospreciado David por sus hermanos. Sabés que toda la vida venía siendo así. Entonces, bueno, vemos en el versículo 15 donde dice, Acá habían hablado de que tocando el arpa se podía aliviar. Los criados decían, bueno, con música este espíritu se puede ir. Y tenían razón porque hay muchos demonios, muchos espíritus inmundos que se van con la alabanza. No soportan la alabanza, la alabanza a la gloria de Dios, la música armoniosa. Y estamos hablando de alabanza glorificando a Dios. Y no la alabanza que encontramos hoy en día, que es una música sentimental, donde solamente manipula mis sentidos. Que Dios es bonito, que qué sé yo, y solamente agrada a mi carne. Y llegamos a un punto donde estamos, hacemos de cuenta que escuchamos una música melódica. No sé, escuchamos Arjona o podemos escuchar, no sé, la canción de Titanic. Y podemos llorar y le cambiamos la letra. Le ponemos un poquito que Dios, que esto, y eso pasa a ser sentimental. Pero la alabanza debe ser espiritual, con todo el poder bíblico de la palabra de Dios. Tomando salmos, tomando todo lo que son las poesías y dándole gloria a nuestro Dios poderoso. Entonces, hay una diferencia entre lo que es la alabanza sentimental y la alabanza espiritual. Acá, a la que huyen los demonios son las alabanzas espirituales, que dan gloria a Dios basado en los salmos y basado en las escrituras. Bueno, en el versículo 16 dicen que van a ir a buscar un arpista. Hay uno de los criados que dice, yo he visto, en el versículo 18 decía, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí. Bueno, fíjense cómo son las cosas que, si bien el papá no lo había visto, los hermanos no lo habían visto a David, su madre no lo había visto a David, Samuel no lo habían visto, estaba trabajando, era menospreciado, pero sí los criados. Los criados del rey, acá estamos hablando del rey, del cargo jerárquico más alto que había en ese momento, y los criados que eran la mano derecha. Habían visto a David. ¿Qué significa esto? No significa que te ven porque sí. No, veían por las conductas y las actitudes. Por eso, un hijo de Dios siempre, siempre está expuesto a la mirada de todos. Siempre van a estar esperando el mundo para que, digamos, una grosería, unas malas palabras, que miremos a una mujer que no es nuestra esposa, que hagamos algo indebido para que no digan, ah, ¿no era que vos eras cristiano? Ah, ¿para qué vas a la iglesia si haces esto? Ah, ¿para qué esto? Bueno, esto significa que somos centro de las miradas del mundo, aunque no lo parezca, aunque parecemos ignorados y ninguneados. Pero esto es lo que nos está revelando este texto, que acá estaban viendo a David. ¿Y por qué? Este es un buen testimonio. El testimonio es todo en la vida de un cristiano. Por ejemplo, ¿qué características tenía David? Primero, sabía tocar, dice, que vio el hijo de Isaí que sabía tocar el arpa. O sea, que acá vemos que David estaba ocupado en la música. Él trabajaba con las ovejas, las cuidaba, tenía su tiempo libre mientras pastoreaba a sus ovejas, mientras se alimentaban, y él no ocupaba su tiempo en cosas vanas. Él fabricaba instrumentos, él creaba instrumentos de cuerda, en los salmos los vamos a encontrar como Neginot y varias, pero bueno, eso hay que hacer otro estudio. Pero bueno, vemos que David fabricaba instrumentos. Él cantaba, alababa. ¿Qué significa esto? Que en el medio de su trabajo, él estaba ocupado en las cosas de Dios. Por eso, es mentira cuando un cristiano dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo para Dios, con el trabajo, con la familia, y Dios sabe mi corazón. Sí, lamentablemente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Jeremías 17 dice que es perverso más que todas las cosas, así que no es una excusa justificable. Podemos estar en el trabajo, en espíritu, podemos estar alabándolo, meditando, como el Señor le manda a Josué, meditando en la palabra, y no hablamos de la meditación del mundo, que es entrar en trance y dejar el cuerpo vacío. No, estamos hablando de la meditación en la palabra. Un versículo, analizarlo, tomar las promesas, orar en base a las promesas, y bueno, todas estas cosas tenemos que ir analizando y que nuestra mente vaya ocupando un lugar en las cosas que importan. Incluso cuando trabajamos, podemos estar en el espíritu, como estaba David en este momento. En el momento, en su adolescencia, trabajando con las ovejas y tocando y alabando al Señor. Fabricaba instrumentos y sabía tocar. Algo sabía hacer. Por eso, un cristiano en día de hoy tiene que saber hacer algo. No puede decir, no, yo no tengo ningún llamado, yo no sé para qué estoy, no sé qué. No, no, un cristiano debe saber cuál es su don, cuál es su talento que tiene guardado, lo tiene que desarrollar. Luego dice, y es valiente. Cuando habla por excelencia, en Josué 1, habla de que dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando hablamos de la palabra ser valiente, vamos a ir al libro de Josué, cuando dice, esfuérzate y sé muy valiente. En Josué, capítulo 1, versículo 7, hablamos de lo que es esforzarse y ser valiente. Valiente viene de el hebreo que se dice amat, que significa mantener la serenidad. Uno se cree que ser valiente es ser Rambo, Schwarzenegger, ir con una ametralladora y matar a Satanás y a todos los que nos encontramos con la cara pintada y así. Pero lo que significa en el hebreo y el significado verdadero de la palabra es mantener la serenidad, estar tranquilos, mantenernos serenos en la prueba, en el problema. Luego cuando dice, esfuérzate, que es otra palabra también, viene del hebreo, chazak, que significa mantenerse firme sin cambiar. O sea que tenemos que ser personas no de doble ánimo, como dice Santiago 1.8, sino que tenemos que ser firmes, estar firmes. O sea que tenemos que mantener la serenidad, ser valiente. O sea que David mantenía la serenidad en problemas donde habían situaciones complicadas. Entonces, esta serenidad es interna, porque yo tranquilamente puedo poner cara de sereno en algún problema, hasta tranquilo, pero por dentro estoy desesperado. Entonces, por eso hay que confiar en Dios y estar firme en su palabra. Entonces, acá vemos que David sabía tocar, era valiente, o sea que era sereno, vigoroso, hombre de guerra, ¿cómo sabían que tenía estas características? Prudente en sus palabras, esto es algo tan complicado para un cristiano hoy en día, ser prudente en sus palabras y nos cuesta. Yo también hablo que soy muy lengua, soy muy, no lengua floja, pero a veces hablamos sin pensar y después nos ponemos a pensar las cosas que decimos y decimos, uy, y si esto no lo hubiese dicho, pero bueno, por eso tenemos que ser prudentes en las palabras, controlar nuestra lengua. Hay muchas veces, vemos hermanos cristianos que viven reprendiendo, atando demonios, y tenemos que entender que lo primero que deberíamos atar es nuestra lengua. Pero bueno, David era prudente en sus palabras, no decía una palabra de más. Era hermoso y Jehová estaba con él. Qué lindo cuando Jehová está con nosotros. Nosotros cuando vemos a una persona que Dios está con esa persona, vemos algo que queremos tener. No sé, primero vamos a ver armonía en su familia, vamos a ver una casa ordenada y no estamos hablando de dinero, de riquezas, no, una casa ordenada donde hay respeto, donde sus hijos empiezan a tener cosas que nosotros anhelamos, pero eso no lo hace la persona, lo hace Jehová, lo hace Jesús habitando en nuestra casa. Entonces acá vemos que David tenía ciertas características para ir hacia el rey. Entonces acá vemos que David ya va, no porque sí, al reino, no va porque dice, bueno, hice un, llevé un currículum, un castigo, no, lo vieron que Jehová estaba con él y lo llamaron. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 19, y Saúl envió a los mensajeros, a Isaí, envíale a David a tu hijo para que, el que está con las ovejas, bueno, sabían que estaba con las ovejas, que estaba trabajando, que era una persona trabajadora, prudente, y bueno, y acá vemos a Isaí que tomó un asno, lo cargó con una vasija de vino, un cabrito, todo y se lo envió a Saúl. ¿Qué vemos acá? Acá vemos la imagen de un padre temeroso de Dios. Saúl era el cargo más alto, jerárquico, que hoy lo podemos ver a nuestros pastores o nuestros líderes espirituales que están a cargo de las ovejas. Entonces, ¿qué significa esto? Que él era temeroso, le llevó a Saúl, pam, una vasija, o sea que era un hombre agradecido. Y es así como debemos ser ante nuestros líderes, ante nuestros pastores. Podemos decir, Saúl era malo, bueno, pero tenía un cargo y lo tenían que respetar. Entonces acá vemos que los padres eran temerosos. Por eso, David tenía ya lo que era el temor de Dios. Ya tenía, venía de familia también. Eso es algo que cuenta mucho. Por eso, gloria a Dios cuando vemos familias donde los padres inducen a sus hijos a que caminen por las sendas de Dios, que caminen en lo recto. Y eso se empieza a aflorar y lo empieza a ver el mundo, como lo vieron los criados y le informaron a Saúl. Bueno, se lo envió a Saúl. Entonces, después dice que el versículo 21, viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho. ¿Qué significa esto? Saúl lo ve a David y lo amó. ¿Pero por qué? Porque era bonito, porque era como, y no, si vamos a lo que es la Escritura, Eliab era más lindo supuestamente o tenía más porte que David o cualquiera de sus hermanos. Pero no, acá vemos que Saúl amó a David ¿por qué? Porque Jehová estaba con él. Entonces, esto es lo que hace cuando tenemos la presencia de Dios. No nos aman a nosotros porque no tenemos nada bueno, somos pecadores, somos malos, somos por naturaleza. Pero lo que empiezan a ver a través nuestro es a Jesucristo, características de Jesucristo y eso es lo que aman las personas. Más nos acercamos a Dios y nos van a amar porque Jesús está dentro nuestro, pero también nos van a aborrecer. Vamos a sufrir lo mismo que sufrió Jesús. Traiciones, negaciones, abandonos, soledad, tentaciones, todo lo que vivió Jesús lo vamos a sufrir como hijos de Dios. Bueno, entonces vemos que Saúl lo amó mucho. Entonces vemos que él lo hizo paje de armas. Acá vemos que lo puso a cargo, lo puso a cargo de todas sus armas. Vemos que David tenía buen testimonio, era buen siervo. Entonces acá vemos que por todas sus características le da un cargo automáticamente. Y acá podríamos decir David estaba en un día pastoreando sus ovejas y al otro día estaba en el palacio. Las matemáticas podemos decir bueno, Samuel vino, me ungió, soy rey. Bueno, voy a ser rey. Al otro día me llaman y estoy en el palacio y el rey me ama. Podemos decir bueno, ya se cumplió la palabra, ya voy a ser el rey, así que prepárenme todo que acá estoy. Entonces a reinar se ha dicho. Podría haber pensado eso David, pero en ningún momento le dio esa prioridad. Él tenía prioridades que era cuidar sus ovejas, obedecer a su padre y en este momento su prioridad era tocar para que el espíritu malo se vaya delante del rey. Entonces, acá vemos que sin querer ya pasó a ser una especie de jefe. Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo pues he hallado gracia en mis ojos. Ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios viene sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y sentía alivio. Bueno, acá vemos personas con unción. Las personas que están llenas de Dios tienen eso, oran y los demonios huyen, se chocan las paredes porque no soportan la unción, no soportan la luz. Y acá vemos que David tocaba y los espíritus se iban, se calmaba. Entonces, acá vemos personas, nunca vieron, nunca escucharon cuando decimos que vienen y nos predican y Jesús te ama y te quiere dar la salvación y vida eterna y nos hablan y nos predican y Samuel dice esto y en Apocalipsis dice lo otro y en San Lucas y nosotros decimos no nos queda nada, no sentimos nada, no lo creemos, ¿qué es lo que pasa? Y no es que uno esté en contra, pero ¿qué pasa? Es que no tienen autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque viven en pecado o porque viven lejos de Dios. Generalmente es por el pecado que eso es lo que nos aleja de Dios. Otra cosa es que no estudian, que no estudian de manera severa, de manera rigurosa las escrituras y eso nos hace divagar en las cosas de Dios. Nos hace creer, imaginarnos un Dios imaginario que cerramos la Biblia y yo creo que Dios es bueno, recontra bueno, entonces me va a perdonar mis pecados siempre, entonces peco. Es más, yo soy bueno también así que no tengo pecado. Todo cerrando la Biblia. El problema es que cuando más abrimos la Biblia más nos apartamos del pecado. El tema es que cerramos la Biblia y más nos acercamos al pecado. Esa es la matemática, es una ecuación simple y lógica. Entonces, bueno, vemos acá que David tenía paciencia para el puesto, no se arrebató en ningún momento en sus actos, él no dijo, no, a mí no me interesa el trono, cuando sea tiene que ser. ¿Por qué? Porque vemos que una de las características de David era que era prudente. Cualquiera de nosotros ya nos sentamos en el trono y bueno, Saúl, nos vemos y es tiempo de reinar. Pero David, él tenía bien en claro. O sea que Dios no lo amaba porque sí, lo amaba porque era prudente, porque era una persona llena de Dios. Entonces, bueno, acá vemos que era una persona esforzada, de buen testimonio, de buena familia. El buen testimonio es que los criados lo veían como trabajaba, cuáles eran las características. Vemos en el capítulo 16 que él pastoreaba las ovejas, o sea que era una persona que era disciplinada. No llegó ahí porque sí. Por eso vemos que David era disciplinado, tenía valentía, tenía un carácter, era responsable. Cuando llegó Samuel para ungirlos, él estaba trabajando. Tenía astucia, ya vamos a ver, tenía dominio propio. Acá vemos que todas las características que tenía el rey David, que hasta este momento no era rey, para tener estos cargos. ¿Qué significa esto? Hoy en día es igual. Para ejercer un cargo y tener la unción de Dios, tenemos que pasar por todos estos procesos. Ser buen testimonio, ser responsables, ser diligentes en las cosas que nos ponen y ahí vamos esperando cuando es el tiempo de Dios. Hoy lo que podemos ver son dinastías donde en las iglesias vemos hijos de los pastores, sobrinos y empezamos a manejarnos como cargos políticos y las unciones vienen del cielo y no del hombre. Y acá vemos cómo es la manera de Dios y siempre que Dios llama a uno de sus elegidos siempre vamos a ver lo mismo. Vamos a ver, disciplina, la persona tiene que anhelar la santidad, aborrecer el pecado, no quiere decir que no vamos a pecar, que somos, porque eso es imposible, ya somos pecadores, tenemos la semilla del pecado, pero sí debemos aborrecer el pecado y luchar contra eso. Yo también muchas veces caigo, muchas veces caemos, nos levantamos y después viene el acusador, viene Satanás y dice, acá está, este es un pecador, pero ¿qué hacemos? Nos escondemos detrás del Señor y decimos, así caminamos, yo soy un pecador pero el Señor Jesucristo va delante mío y él ya pagó por mí todos los pecados. Entonces, acá podemos ver cómo David iba paso tras paso de manera diligente, eso es lo que vamos a ir enfocando en todos estos estudios, la diligencia de David, cómo trabajaba, cómo obedecía, cómo era prudente, cómo era una persona que tenía disciplina, tenía astucia y dominio propio. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá estamos bien, ya vimos lo que es, cómo lo ungió Samuel a David, cómo tocaba David cómo tocaba el arpa para Saúl, vemos que con sus melodías, con sus salmos, él componía a Dios, él le escribía y con eso vemos que acá vemos dos personas, David llena del Espíritu Santo y Saúl con espíritus inmundos. Vemos un hombre esquizofrénico, un hombre paranoico, un hombre delirante, un hombre enfermo espiritualmente. Pero bueno, esto recién comienza, así que el próximo capítulo vamos a ver cómo David se enfrenta a Goliat. Vamos a ir haciendo este estudio, un análisis de capítulo por capítulo, versículo por versículo, escudriñando las Escrituras. Por eso, vamos a tratar de ser los más severos en lo que es la Escritura. Tampoco no que vamos a estudiar el libro de Samuel a la perfección o por lo menos todo lo que tenemos a la luz, las revelaciones que el Señor nos da. Por eso, vamos a tratar de estudiarlo de manera rigurosa. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo capítulo estudiando lo que es David mata a Goliat. Que Dios los bendiga.